Hala de mosca y pluma de halcón, huevo de águila y pata de hurón, tela de araña y estrella de mar. Pronto yo también podré volar. ¿Mamá? ¿Sigues ocupada cocinando? Eres bienvenida a ayudarme un poco, Frida. Ay, mamá, ya nadie te va a ayudar, ¿no lo sabes? Red Bull te da alas. Red Bull te da alas.